La idea. Parrilladas vegetarianas a domicilio. La OMS reveló que consumir 50 gramos diarios de carne procesada aumenta el riesgo de contraer cáncer un 18%. ¿Por qué es una buena idea? Cada vez más personas buscan tener una vida saludable, incluyendo rutinas de ejercicio y mejorando su alimentación. Esta preocupación va en aumento debido a que México se ubica como número uno en problemas de obesidad y sobrepeso entre su población, según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Además, un informe recientemente publicado por dicho organismo reveló que consumir 50 gramos diarios de carne procesada aumenta el riesgo de contraer cáncer un 18%. Sin embargo, eso no significa que se trate de un alimento altamente dañino si se compara con el tabaco, señalan los expertos, que incrementa este porcentaje de 1.000 a 2.000%. En consecuencia, la gente prefiere bajar su consumo de carne y alimentos procesados en general y optar por frutas, vegetales y orgánicos. El problema es que siempre existe la tentación de bajar la guardia y ceder frente al antojo, que va desde refrescos y frituras hasta carne en gran abundancia. Esto sobre todo en fiestas y reuniones. Puntos clave. Esta idea de negocio consiste en organizar parrilladas vegetarianas a domicilio. El objetivo es salir de lo convencional, es decir, de la típica parrillada en donde domina la carne y embutidos, para dar paso a platillos como brochetas de verduras, alcachofas al vapor, quesadillas, morrones rellenos y hasta plátanos asados como postre. El ritual de la comida se puede complementar con una gran barra de bebidas saludables, como aguas frescas y cócteles sin alcohol ni azúcar. Como verás, debes tener un particular gusto por los negocios gastronómicos o estudios y preparación como chef. Esto te ayudará a construir tu modelo de negocio desde el principio, crear recetas originales, buscar nuevos ingredientes, conseguir proveedores de insumos, capacitarte y capacitar personal que te ayude a preparar y servir los alimentos, adquirir equipo profesional y fácil de movilizar. Todo ello sin olvidar la promoción de tus servicios, particularmente para fiestas y reuniones privadas, así como para eventos corporativos. Comienza a correr la voz entre tus amigos y familiares para luego ir por clientes más grandes. Considera una inversión inicial de hasta $200,000 pesos que incluya la compra de insumos, equipo, utensilios y hasta uniformes para ti y tu personal. Recuerda que debes imprimir un sello profesional a tu servicio y reinvertir tus ganancias para crecer. ¿Te ha gustado la idea? Compártela y suscríbete a Emprendum para enterarte de nuevas ideas de negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!